Hola y bienvenidos un día más al Comic Channel, hoy viernes 4 de mayo comenzamos este mes con bastantes novedades aunque más de cómic que de manga, así que pues bueno, también tengo varias noticias que daros pronto habrá muchos más vídeos en el canal que serán, espero, que más interesantes, así que pues bueno, vamos allá Como siempre comenzamos con el cómic y Panini nos trae el asombroso Spider-Man, la grava número 139 y comenzamos una nueva saga de la nueva, digamos, ambientación Legacy, que es la caída de Parker, las partes del 1 al 3 y como dice el título, pues veremos unas nuevas amenazas que llevarán a Industrias Parker e incluso a Peter Parker y Spider-Man pues bueno, a tomar ciertas decisiones y a luchar contra todos los enemigos que se nos vayan enfrentando y que pues veremos también bastantes personajes como el pájaro Burlón, creo que he visto por ahí, sí Harry Osborn, que ahora se ha cambiado el apellido, creo que era, incluso el nombre entero y que pues bueno, vamos a ver cómo va esta nueva línea que tiene Marvel Como una saga nueva que nos trae en Vengadores la grava número 92 y que se titula sin rendición las partes del 1 al 4 y que es una grava bastante más ancha que las normales, además de que tenemos la portada completa con la contraportada o sea, es como un póster grande y que aquí los Vengadores se van a tener que juntar junto a la Patrulla X y los inhumanos y bueno, todos los superhéroes para enfrentarse a las nuevas amenazas que vienen a la Tierra y que pues bueno, veremos a ver qué es esta nueva saga El dibujo me mola bastante, es muy colorido, es muy realístico así que veremos un gran plantel de superhéroes, tanto de una parte, de una organización o de otra así que pues bueno, tengo bastante curiosidad por cómo va esta línea sobre todo esta saga de sin rendición donde se juntan todos los superhéroes de Marvel y que pues bueno, a la venida de Avengers, Infinity War y las películas nuevas, etc. pues bueno, parece ser que hay mucho hype Continuamos con el Invincible Iron Man, la grava número 90 y es una grava ya bastante normal y seguimos la saga de la búsqueda de Tony Stark, parte número 4 donde pues Tony parece ser que ha desaparecido de su estado de criogenización un estado coma, vivo, raro y que pues bueno, la gente, todos están buscando a Tony Stark dónde está, a ver quién lo tiene retenido además de que también está Victor por muerte que lleva el traje de, uno de los trajes de Iron Man y que parece ser que se ha pasado al bando de los buenos así que pues bueno, utiliza su magia e intenta escapar de los enemigos que le están atrapando así que pues bueno, vamos a ver cómo continúa esta saga puesto que pues bueno, aquí vemos un montón de trajes que ya sabéis que a mí me encanta esto de la tecnología y seguimos con Spider-Man, la de Miles Morales de la grava número 24 y parte número 3 de la saga Seis Siniestros Renacidos donde pues, como dice el título han vuelto a los Seis Siniestros de forma distinta y que amenazan a Miles Morales de una forma distinta ya sabéis que los Seis Siniestros es un grupo de enemigos de villanos con superpoderes muy típico en la saga de Spider-Man y que pues si no, tuvo bastantes problemas en su origen así que pues bueno, vamos a ver cómo es en esta versión de Miles Morales y a ver cómo se enfrenta todo me falta la grava número 21 que todavía me está por llegar no sé por qué la editorial pues digamos no lo envía a la librería y que pues bueno, me parece ser que me está retrasando bastante esta nueva saga nos pasamos a las compras manga y esta semana solamente tenemos novedades de Ibrea como por ejemplo Batum, el tom número 24 de 26 que tiene esta serie y veremos si Ibrea trae los dos finales distintos que tiene así que pues bueno, estamos en el clímax del final de esta obra donde pues bueno, los hackers que quieren salvar a los supervivientes de la isla mientras el ejército va hacia ahí a exterminarlos y que la empresa de tiranos pues bueno quiere patrocinar este juego mortal de supervivencia donde pues bueno, la gente que odia a otras personas los manda a esta isla para que pues bueno les sufran sus pecados así que pues bueno, vamos a ver cómo va esta serie cómo sigue, cómo sobrevive Sakamoto y sus compañeros y cómo se lo organizan todo además de que es un tomo bastante ancho de lo normal así que pues bueno, va a ver cómo continúa esta serie y quiero que Ibrea saque los dos finales supongo que el señor que sí que lo sacará porque es una serie bastante tocha también continuamos una serie que a mí me encanta muchísimo es Prison School, el tomo número 18 y aquí pues va a haber bastante salseo puesto que Kiyoshi y Hana se quedan solos en una habitación puesto que tienen una cuenta pendiente entre ambos y que el festival de educación física pues se queda en un segundo plano así que pues bueno, veremos cómo finaliza esta tensión sexual no resuelta entre Kiyoshi y Hana porque es una cosa bastante curiosa bastante también divertida ya sabéis que es una serie de humor y de mucho, mucho fanservice y que a mí me encanta muchísimo es una serie de 28 tomos y está confirmada y que pues bueno, vamos a ver cómo nos dan esta píldora de hype, de bastante humor también de cierta sexualidad así que pues bueno, a ver cómo sigue y terminamos el vídeo de las compras con un clásico que es Goomb Battle Angel Arita el tomo número 5 ya sabéis que Goomb tiene distintas sagas y esta tiene 9 tomos o sea que vamos por la mitad donde Gali pues seguimos descubriendo la historia de Gali que es una cíborg que perdió la memoria y que vemos fortalecerse convertirse en una cazadora de asaltadores, de criminales así que pues bueno, parece ser que aquí se ha fortalecido bastante nos enfrentaremos a más enemigos y que a ver cómo sigue la historia puesto que me da bastante curiosidad y la portada también es bastante chula aquí está apresada y aquí tenemos una cara con una pared metálica y tubos bastante, pues bueno, un poco gore un poco aterrador así que pues bueno, a ver cómo continúa esta historia y para finalizar el vídeo os recomiendo que veáis la serie de Kakegurui el anime ya que en Netflix tenéis tanto el anime y ahora recientemente han sacado el live action y esta noche miraré el live action a ver si es bastante comparable con el anime si es bastante bueno si la adaptación es buena por esto que los live actions de las series animadas pues son bastante malas en la mayoría de las que he visto y que pues bueno, es una serie recomendable el anime a mí me encantó el manga lo va a traer FC así que pues bueno yo os invito a que le eches un vistazo sobre todo al anime puesto que es una serie de apuestas de escuelas apuestas bastante curiosas puesto que incluso apuestan un montón de dinero los juegos tienen muchas trampas y que pues no la protagonista intenta salirse con la suya y veremos como pues no se convierte toda la historia y nada más hasta aquí estas compras tanto de cómic como de manga espero que os hayan gustado como siempre déjame en los comentarios que os han parecido que os habéis comprado esta semana ya sé que recientemente han traído Made in Abyss y también Life One no sé si se dice Life One de Fandogamia y Made in Abyss de Ibrea el anime de Made in Abyss no lo he visto por lo que no sé de qué va la serie y no sé si atreverme a comprarla puesto que también el precio ha aumentado bastante el tomo así que pues bueno también podéis decirme una opinión rápida de cómo es Made in Abyss de si es muy 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 recomendable yo pues bueno me tenéis que dar una razón muy buena para comprarme una serie que a mí de primeras no me llame bastante la atención así que pues eso espero en los comentarios como siempre en las redes sociales podéis comentarme cualquier cosa podéis estar atentos a toda mi actividad pronto mañana intentaré subir por fin una reseña manga en la que seguro que os gustará y que la semana que viene publicaré un nuevo sorteo nacional de figuras de Oliver y Benji que tengo por ahí abandonadas y nada gracias por haberos pasado por este vídeo como siempre like compartirlo para que lo veas gente y suscribiros al canal para estar atentos a las próximas publicaciones que vaya a realizar tanto de reseñas como de compras como de opiniones como pues bueno cosas que estoy pensando en realizar en este canal tags que tengo pendientes así que pues eso gracias por haberos pasado y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.